Sugiero que el más triste de los presos tenga derecho a sábanas de seda bendita sea la boca que da besos y no traga monedas, y no traga monedas propongo corromper al puritano, espiar en la ducha a las vecinas ir a quitarle al dios de los cristianos su corona de espina, su corona de espina nada de margaritas a los cuerdos, hay que engañar a la melancolía para bailar el vals de los recuerdos, llorando de alegría llorando de alegría, y jugar por jugar, sin tener que morir o matar y vivir al revés, que bailar es soñar con los pies conviene entrar penúltimo en la meta, de la vuelta a la infancia en patinete y fusilar al rey de los poetas, con balas de juguete, con balas de juguete y luego doctorarse en cremalleras, como hace la hormiguita por tu espalda que se quede a vivir la primavera, debajo de tu falda, debajo de tu falda hacen falta cosquillas para serios, pensar despacio, para andar deprisa dar serenatas en los cementerios, muriéndonos de risa, muriéndonos de risa y jugar por jugar, sin tener que morir o matar y vivir al revés, que bailar es soñar con los pies la vida no es un blog cuadriculado, sino una golondrina en movimiento que no vuelve a los nidos del pasado, porque no quiere el viento porque no quiere el viento, se aconseja dormir a pierna suelta lejos de tentaciones de diseño, que no pase de largo por tu puerta el hombre de tu sueño, el hombre de tu sueño la rana esconde un príncipe encantado tu boca un agridulce de membrillo que ganaste un cursillo acelerado de besos de tornillo, de besos de tornillo y jugar por jugar sin tener que morir o matar y vivir al revés que bailar es soñar con los muñeques y jugar por jugar sin tener que morir o matar y vivir al revés que bailar es soñar con los pies